Tito, apoyando lo nuestro, en este caso con la panga que viene los lunes, miércoles y viernes de Trujillo, haciendo el llamado para las personas que puedan viajar en lo que es esta panga. Sí, siempre estoy ahí a la vanguardia de darle publicidad, para que la gente se dé cuenta de que los lunes, miércoles y viernes esta panga no falla, ¿verdad? Saliendo de Guanaja a las 9 o 9 y 10 del Cayo de Guanaja, y llegando acá a las 10 y media. Por la tarde a la 1 en punto van de regreso, llegando allá a las 2 y media. Siempre apoyando a esta gente porque así pues la clientela o aquellos turistas que van a viajar para Guanaja estén muy sabidos que es los lunes, miércoles y viernes. Es un viaje directo y cómodo lo que es esta panga. Sí, porque es una panga de dos motores, ¿verdad? Entonces eso es lo que ayuda, es una panga muy veloz y imagínense solo hora y media o cuando está calmo el mar, hora 20 minutos. Es una gran ventaja viajar directamente desde aquí, desde el Muelle, desde el Restaurante del Fin, a Guanaja es una gran ventaja, ¿verdad? Por eso, porque días que está bravo el mar, hora y media, y ahí cuando está calmo, pues a una hora 20 minutos. Sí, esas son las ventajas que hay, ¿verdad? Si alguien quiere mandar una encomienda, ahí se entiende con el Capitán Kiven, que es el que está allá en el asiento, o con los muchachos, todos los ayudantes ahí, el que extiende el boleto también, el Popular Ruba. Y de allá para acá también, ¿verdad? Pueden mandar sus encomiendas, ¿verdad? Lo que puedan mandar, lo que quieran mandar. Esa es la ventaja que hay de esta ruta, de Guanaja a Trujillo. Trujillo, Guanaja. ¿Por qué digo de Guanaja a Trujillo? Porque de allá es donde salen, ¿verdad? Del primer viaje, lo que es el lunes, miércoles y viernes, y después ya regresan en la tarde para allá. Si la gente quiere estar un día, por ejemplo, se va el lunes, lunes en la noche, martes todo el día, martes toda la noche, ya a las 9 de la mañana, ya tiene que estar en el Cayo para venir de regreso. Si quiere estar toda una semana allá, pues también. Si quiere estar el fin de semana, se va el viernes y regresa el lunes. Pues esas son las ventajas que tiene para viajar a Guanaja, a quien yo le tengo mucho aprecio a toda la gente de Guanaja, a toda la isla, porque allá fue donde yo me formé, por 16 años, y por eso siempre estoy dándole publicidad a esa isla tan bonita y que ha tenido dos percances grandes, que fue el Mich hace 24 años y ahora hace unos meses el incendio feroz que hubo ahí y que pensamos y tenemos la fe que se va a levantar poco a poco el Cayo de lo que es Guanaja, ¿verdad?